Nada de esto hubiese sido posible sin el apoyo de una comunidad a la cual nos debemos y con quien interactuamos día a día. Quiero agradecer de manera especial a alguien que me sostuvo en los momentos más difíciles, señalándome varias veces el camino correcto de mis aciertos y mis errores, acompañándome durante largas jornadas de trabajo. Jessica, gracias por tu constante apoyo. Ha sido un verdadero privilegio para mí desempeñarme en esta prefectura y hoy me despido con la satisfacción del deber cumplido, rogando que Dios y nuestra patrona, la Virgen Estela Mari, proteja a nuestra familia, ilumine nuestras derrotas y nos conduzca a puertos seguros. Gracias. Gracias, señor. Mayor Artemayor, Ramón Rafael Lino, encargado de la dependencia, hago entrega a usted y incentivo a demandos que lo ha acompañado durante su jefatura. Muchas gracias, señor. La verdad que uno viene a veces con una expectativa de dos años, que es lo normal para nosotros, pero bueno, un año de gracia que me siento muy agradecido por eso. Tuvimos un evento muy importante el año pasado, que fue el Centenario, y me tocó a mí tanta responsabilidad que no es poca cosa. Toda la historia acá junto con la ciudad, la prefectura, arraigada a la sociedad de Río Grande, y me voy conforme, cosechar amigos, camaradería, y bueno, con la misión cumplida, me siento. Prefecto Javier Leonardo Valenzuela, de la División Inteligencia Criminal de la Prefectura de Zona Mar Argentino Sur, con asiento en la ciudad de Río Gallegos, a jefe de la Prefectura Río Grande. Con toda la expectativa de poder asumir en esta dependencia, feliz porque yo vengo de Río Gallegos, estuve prestando destino ahí, en la Prefectura de Zona Mar Argentino Sur, y tuve la gran gracia de iniciar mi carrera en la Prefectura, en la Prefectura Ushuaia, o sea que de isla, claro, y un poquito, pasaron bastantes años y gracias a decirlo vengo a desempeñarme en este, bueno, en este cargo con mucho honor y con mucho gusto. Nosotros tenemos un vínculo muy estrecho con Prefectura Navar, siempre estamos con policía, bueno, trabajando, bueno, compartiendo así jornadas de trabajo y operativos conjuntos, bueno, por ahí operativos, por ahí lo más común o lo que más compartimos, lo hemos compartido con Prefectura, es bueno, cuando tenemos que hacer los rescates de víctimas en zona marítima, que trabajan ellos, nosotros también brindamos apoyo logístico desde la costa, así que, bueno, para nosotros siempre es importante mantener los vínculos con la fuerza.